Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Bienvenidos. Ok. Lucía, por favor, descríbeme quiénes son José y Teresa, por qué los demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, yo vengo a demandar a estas personas por una cantidad de 30 mil dólares por daños físicos, materiales y psicológicos. Doctora, es increíble que esta señora... Doctora, yo le voy a explicar la historia. Señora, escúcheme algo, por favor. Ella es la demandante, ella se va a expresar y luego usted tendrá la oportunidad de responder y expresar lo que usted quiera también, pero sin interrupciones, por favor. Ok, vienen a demandarlo por 30 mil dólares por daños y perjuicios físicos. ¿Quiénes son? Él es mi esposo legal. No es su esposo, doctora. Esta es una mujer, es una zorra que es su actual pareja. No, doctora, no es su esposo. Ok, ya, señora. Permítame, le voy a explicar la historia. Él y yo nos conocimos hace años atrás, somos del mismo pueblo, Cuernavaca. Ahí nos conocimos, tuvimos una relación, yo quedé embarazada y después nos casamos. Ok. Un día despierto por la mañana. Tuvimos un niño de cinco meses. Despierto por la mañana. Voy a la cuna a ver a mi bebé. Y lo único que me encuentro al levantar la cobija de mi niño... Es esto, doctora. Ay, qué dramática. Demonio. Doctora, es tan dramática. Esto es lo único que yo tuve por 14 años. Esto apareció en la cuna de tu bebé. Sí, este hombre lo dejó en la cuna para engañarme y tener tiempo para desaparecer con mi hijo. Doctora, qué dramática esta señora está inventando cosas, doctora. Cállate, 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 cállate. ¿Cómo te lo voy a decir? El niño desapareció y él también desapareció. Él desapareció con el niño. Ok. Se robó al niño. Ok. Pero tú tienes sospecha de por qué pasó esto. Sí. ¿Te dijo alguna vez algo él? Él me pidió que nos fuéramos juntos, que nos viniéramos juntos para acá, para Estados Unidos. ¿Por qué? Pero yo nunca me dijo por qué. Yo no quería, porque yo no tenía visa. El único que tenía visa era él. Ok. ¿Qué pasó después? Entonces, después empecé a buscar e investigar dónde estaba él y se empezó a escuchar en el pueblo que él se había venido para acá, para Estados Unidos. Entonces, con el tiempo, tenemos un amigo en común y yo traté de querer saber dónde él estaba. Insistí y insistí hasta que un día él me dijo dónde estaba él. ¿El amigo? El amigo. Me dio la dirección. Yo pude sacar mi visa después de tantos intentos de haber tratado de sacarla. Gasté dinero, gasté tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años pasaron? Pasaron 14 años, doctor. 14 años. Vengo para acá, tengo la dirección, llego al domicilio donde vive este par de personas, toco la puerta, pregunto por él y le hago saber que soy la esposa de él. En ese momento, lo que ella hizo fue, agarró una cubeta con la que andaba limpiando su casa y me arrojó la cubeta de agua sucia encima de mí. Doctora, así no pasó, doctora. ¿Cuándo me va a dar la oportunidad para decir? Me di la vuelta, manejé mi auto, que fue prestado también. Ella me venía siguiendo, lo que hizo que en el primer stop, que agarramos las dos, me llegó por detrás y su intención fue matarme para que yo no llegara al lugar donde él estaba trabajando. ¿Te chocó el carro? Me chocó el carro. Así no pasó. Y aquí están las evidencias, fui a dar al hospital, no fue nada sencillo todo este trámite que pasé. Sí, se ve que estás muy golpeando. Me provocó el accidente, cuatro hernias, dos en el cuello, dos en la espalda baja. ¿Usted lo puede poner, señor director, por lo menos así, la foto del choque? Aquí la foto del choque. Ok. Y lo que provocó fueron las cuatro hernias, doctora. Y ahora estoy en una situación de una cirugía. ¿Quieren...? O sea, hubo tanto daño en mi cuerpo por el accidente. Acá hay un reporte médico que dice que tienes varios discos degenerativos en la espina dorsal, tienes una hernia, etcétera, etcétera. Doctora, pero mire el retrato de ella en el hospital, no se ve nada de golpeada. Bueno, los golpes no se van a ver. Los golpes de la cervical no se ve en la cara. Pero está toda maquillada, doctora. Ok, ok, ok. Hay un reporte policiaco sobre el accidente. Ok. Mi trabajo, doctora... Y también me estás dando el certificado de matrimonio de ustedes dos. Pero ese no vale nada, doctora. Aquí tengo el certificado de matrimonio... Yo estoy casado con ella. Ella es mi esposa, doctora. Que vale aquí, en los Estados Unidos. Se lo quiero pasar, doctora, de evidencia. Que este es el certificado... Váyase para allá. Vaya para allá. Este es el único que... Usted es una persona que no sabe seguir instrucciones. Y eso es una malísima cualidad en un ser humano. Entonces, ¿al niño no lo has visto? Al niño no lo conozco. Ni lo conoces. Nunca tuvo contacto conmigo. Nunca lo puso al teléfono para que dijera, ella es tu mamá, habla con ella. Yo lo único que quiero, doctora, es que me paguen los daños... Los 30 mil dólares. Porque el auto no es mío. La aseguranza lo único que pagó... Ya. ...fueron los gastos médicos. Perfecto. Pero no los dañes al auto. Bueno, hacemos un corto receso y a la vuelta ustedes responden. Regresamos enseguida. Temos miedo que ella le vaya a hacer algo a mi hijo. Ay, ¿pero qué voy a hacer? ¿Por qué le está loca, doctora? Sí, ya estoy muy contenta. ¿Nos arruinaste la vida con tu culpa? ¿Para qué apareciste? La verdad, amigo, tiene que saber que yo no lo abandoné. Caso cerrado. Caso cerrado. Lucía demanda a José, su esposo, y la actual pareja de este, Teresa, por la suma de 30 mil dólares, por daños y perjuicios físicos, morales, psicológicos, y por la pérdida de un hijo, el tiempo que ya no va a recuperar, porque no lo va a recuperar. Ese niño ya tiene 14 años y no hay manera de que ella recupere. No estuvo involucrada en la crianza ni en la vida de esa criatura. Muy bien. ¿Cómo responde? Buenas tardes, doctora. Le voy a decir. Naturalmente, nosotros vivíamos en... Cuernavaca. En Cuernavaca. Pero ahí pasó algo. Que yo no tenía trabajo, doctora. Trataba de buscar trabajo, pero nadie me daba trabajo. Entonces, tanta era mi necesidad que fui y pedí dinero a unos delincuentes. Porque yo, lo más importante para mí es mi hijo. Pero lamentablemente no encontré dinero para pagarles. Y estos delincuentes me habían amenazado con que iban a matar a mi hijo si yo no les daba el dinero, doctora. Yo tenía esa desesperación y yo le conté a mi esposa. Pero mi esposa, no sé por qué no me hizo caso. Yo le dije que por favor nos fuéramos. Me dijo que podíamos ir a cualquier parte de México. Pero yo le dije, no, en cualquier parte de México nos pueden encontrar, nos pueden matar. Yo tengo la visa de Estados Unidos, doctora. Y tanta era mi desesperación que una noche esperé que se durmiera. Encontré el muñeco ese. Lo puse en la cuna para que no se diera cuenta. Agarré mi niño y nos vinimos aquí a Los Ángeles, doctora. Bueno, y aquí en Estados Unidos estuve mucho tiempo trabajando hasta que encontré a mi esposa. Mi esposa, la señora que está aquí, es el amor de mi vida. Ella ha sido la verdadera madre de mi hijo. Déjame ver el papel del divorcio tuyo de esta mujer. No hay papel de divorcio. Aquí estamos en los Estados Unidos. No vale un matrimonio de México aquí. Eso es lo que vale. ¿Es abogada o qué? Si no sale aquí la señora que se calle la boca. Es que aquí estamos en los Estados Unidos, no en México, no en tu ranchito. Acércame ahí eso. Estás equivocada. Parece mentira que seas ciudadana americana. Sí lo soy. Pues le parece mentira que lo seas. Igual estoy arreglando papeles. Y que seas capaz de decir las cosas que estás diciendo. Son ignorantes las cosas. Yo quiero decirle que está mintiendo esta señora. Es una loca, doctora. Nada más quiere dinero. Nada más quiere dinero, doctora. Déjale, platico. Ella vino, me tumbó la puerta, me está tocando. Obviamente estoy buscando a mi hijo. Me ofendió. No me preguntaste por el hijo. Al segundo día me pidió dinero. Si no me crees, si no me diste la oportunidad de haberme alentrarte la puerta en la cara. Enseña el video que traje de esta vieja. Voy a ver el video. Es una interesada, doctora. Es una interesada. ¿Qué más te quiero? Que me paguen ese dinero. Sí. ¿Y qué más? Dime, dime. ¿Qué más? ¿Te parece poco haber llegado por atrás y haberme querido matar? Bueno, es una interesada, doctora. ¿Pidió por tu hijo? Después que tú la chocaste, que es un acto criminal. No, ella iba a ir al banco. Yo no sé a ti cómo no te arrestaron. Pero es que ella lo hizo a propósito. Frenó a propósito, doctora. Eso es mentira. Te digo. Frenó a propósito. Es una interesada. Es una vividora, doctora. Es tu testigo. Yo tengo testigo. Lo hizo a propósito. Ella me frenó para que le choque. Es una interesada que simplemente tiene dinero. Un testigo físico. Tú la chocaste por atrás. Ella no puede provocar un choque por atrás. ¿Cómo no? Claro que sí. Mucha gente no hace aquí, doctora. Dime. Mi nombre es Richard. Yo veo un testigo de Lucía. Ok. Para empezarle, lo voy a decir mi mamá y Lucía. Eran mejores amigas desde chiquito del pueblo de donde son. Ok. Antes de que mi mamá falleciera, ella me dejó a cargo que le ayudara a Lucía a encontrar a su esposo y a su hijo. Ok. Meses después, pasaron y finalmente los encontré. Ok. Cuando lo encontré en Los Ángeles, yo le dije a José que su esposa llevaba años desesperadamente tratando de localizarlo. Ok. Cuando le dije también, le di cartas que Lucía ha hecho a mano. Varias cartas. Ok. ¿Sabe qué es lo que hizo José cuando yo se las di en la casa? Ni las abrió, ni las leyó. De hecho, hasta la rompió a frente de mí. No quería saber nada de ella, doctora. Para acabarla, cerró la puerta en mi cara. Ok. Ella sí ha tratado de buscar a su esposo y a su hijo. Pero todos los días viene a tocarme la puerta. ¿Dónde está el niño? Pues si a mí lo que me interesa es mi hijo, no lo queremos traer aquí porque no lo queremos traer aquí. Tenemos miedo que ella le vaya a hacer algo a mi hijo. Ay, ¿pero qué le voy a hacer? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Más de lo que ya no le hiciste. 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 Más de lo que le salvé a mi hijo, doctora. Que lo metiste en el problema. Y si por eso me meten, ¿qué me meten? No, por favor. Yo prefiero salvarle la vida a mi hijo. Ok, un momento ya. Dile al doctor Leal que pase. Y ustedes que tienen un video del niño. Tenemos un video. No lo queremos traer aquí porque no es justo que el niño se traume. Vamos a ver el video del niño, doctora. ¿Cómo va, doctora? Señor director. Mi nombre es Victor. Y no quiero decirles que soy un chico feliz con una familia perfecta. No quiero ver a esa mujer que quiere ser mi madre. No la necesito. Mi padre es muy buena y Teresa es caliente. Me gustaría no hablar con ella o verla. Por favor, no lo pruebas de nuevo. Mi vida es buena sin ella. Muchas gracias por escucharme. Doctora, es que ahí está. Es un niño feliz, doctora. Es un niño feliz. Sí, cállese la boca. Doctor, este matrimonio es inválido. Totalmente. Nulo. Y aquí hay un problema inmigratorio gravísimo. Porque al ser un matrimonio nulo, la residencia en la cual se basó este matrimonio... Pero para eso vino esta señora, para destruir a nuestra vida. No. Por eso exito que todas las cosas las que no vengan. Acállame el martillo. Aguántamelo, aguántamelo. No, aguántamelo, para no tirárselo por la cabeza. No, ¿cómo creen? Me está destruyendo la vida esta mujer. Pero ¿de qué manera estoy destruyendo tu vida? Señora, cuando uno lo hace todo mal, no le puede echar la culpa a los demás. Pero yo no sabía. Yo no sabía nada. Yo no sabía que tu marido era casado. Y ahora no sabes nada. Él no te lo dijo. No. Entonces estás viviendo con un farsante. Exactamente. Ya viste. No solamente la engañó a ella, te engañó a ti también. Es un mentiroso. Yo, doctora. Van a enfrentar un proceso de corte de inmigración, donde van a enfrentar una posible deportación. Y lo más triste es que a ese niño también le toca el mismo destino, porque la residencia de él es basada en ese mismo matrimonio. Fraudulento. Pues ojalá esté muy feliz esta señora cualquiera. Y desde el punto de vista del secuestro infantil, hay el aspecto civil bajo la convención de la AIA que generalmente caduca al año, pero el tema penal, al menos bajo ley federal estadounidense, no caduca. O sea, que aquí hay temas penales encima del tema inmigratorio. Ahora ya estás contenta. Nos arruinaste la vida. Sí, ya estoy muy contenta. Nos arruinaste la vida. ¿Para qué apareciste? 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 No es justo. ¿Y ahora qué va a ser de nuestro hijo? ¿Van a reputar? Creo que algo importante para el público bajo la convención de la AIA que es la parte civil de esto es importante actuar antes del año. De ella haber reportado el secuestro antes del año a la autoridad central mexicana, porque es un país firmante de la convención de la AIA, pudo haberse hecho algo respecto al secuestro. ¿Usted lo reportó alguna vez? Sí, yo lo reporté, doctora, pero la policía mexicana desafortunadamente nunca hizo nada. Hay un reporte de la autoridad central, que es como... No le reportó a las personas correctas. Hay un reporte de policía. Tu interés no es deshacerle la vida a tu hijo. No. ¿Ni cambiársela? No. Ni quiero robarles al hijo. Su interés son 30 mil dólares. Lo único que quiero es hablar con él, decirle lo que realmente pasó, que nunca lo abandoné como su mamá. Tu interés no es destruirle la vida a él. Yo, mira, primero voy a rezar, porque ningún agente de inmigración vea este caso. Voy a rezarle a la virgencita de Guadalupe, pero hasta más no poder. Porque si ellos vengan a este caso... A mi hijo, ustedes les hago responsables. Pueden tomar una acción. Ya, cállate. Ustedes nos amargaron la vida. Ay. Especialmente tú, López. Pero si tú eres un matrimonio. Un matrimonio que nunca se acaba. Oye, no seas mentecato y cretino. Por eso compraron marido. Acepta tu comportamiento y acepta las decisiones que tú tomaste. No fueron las correctas. Actuaste como un burro. Menso a más no poder. Y lo has hecho todo mal. Pero yo hago todo por mi hijo. Yo hago todo por mi hijo. Lo hizo por el hijo. Como si esa cosa no era por mi hijo. Es una multiplicación a la vida. Si no, no lo hubiera separado. Te concedo 30 mil dólares pagaderos en 30 días. Y páguenle. Porque si no lo hacen, ella realmente tiene el poder de destruirles la vida. Más allá de que vean este episodio en el Departamento de Inmigración. Doctora, no le vamos a dar nada a esta señora. Eres una loca. Gracias, doctora. Entonces voy a ser yo misma la que llame a inmigración. Y los detenga ahora mismo a ti por secuestro. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Antes de pagar los 30. ¿Prefiere pagar 30? ¿No prefieres pagar 30? No podemos meter contrademanda para que pague para la crianza de los niños. Y sí, eso es lo mismo. Porque ella vio dinero, ella vio interés. Ella nomás vio el video, señora, nomás quiere puro dinero. Nunca preguntó por el hijo. Para un niño que le robaron a ella, ella hubiera criado a su hijo alegremente si no se lo hubieran robado. Tú eres... Doctora, amigas, se hubiera muerto si no hubiera hecho eso. Te lo digo con una delincuencia. Sinceridad. No me conoce. ¡30.000 dólares en 7 días! He dicho... ¡Qué caso! Gracias, doctora. ...con mi parte médico, que me había roto la nariz. El niño como testigo, que yo fui muy duro, porque el niño tenía que testificar en contra del papá.